Cuentavientes, sugiero que en este momento todos nos tomemos de las manos. Ahora sí que brace for impact, brace for impact, porque viene fuerte. Y en este momento le quiero hablar a todos ustedes que son pequeños y medianos empresarios. A lo mejor uno que otro por ahí que va a una junta de trabajo y nos está escuchando y es dueño de una empresa como más grande, por no decir un conglomerado. Y también a todos ustedes que traen el run run en la cabeza con amigos, solos, con la pareja, de, ¿sabes qué? Yo creo que ahora sí ya octubre renuncio y le echamos para adelante a nuestra empresa. Porque hoy vamos a hablar de las cuatro decisiones que tienen ustedes que tomar para escalar, para crecer, para magnificar, para exponenciar, para potencializar su empresa. Y está con nosotros, pues, el Master of the Masters. Daniel Marcos, experto en crecimiento de empresas y escalamiento acelerado. Él, que ya ha venido varias veces al programa, es cofundador y CEO de Gazelle's Growth Institute. Ha sido reconocido como uno de los 100 mejores emprendedores en México. Es un gran conferencista internacional. Ha compartido escenario con grandes líderes de pensamiento. Es blogger de CapitalEmprendedor.com. Un graduado del exclusivo programa de MIT llamado Birthing of Giants y después Gathering of Titans. Y bueno, es como un pastor para estas ovejas ciegas que somos los emprendedores. Buscando un rebaño, ¿verdad? Déjame empezar por una cosa, una frase interesante. A ver. Muchas empresas empiezan, muy pocas escalan. Estamos ahorita metidos en un emprendedurismo en México, que todos quieren ser emprendedores. Desenfrenados. Desenfrenados, hay incubadoras por todas partes. Claro, apps por todos lados. Pero nadie está escalando. Muy pocas están escalando. Porque la gente te avienta y te dice, sí, emprendes, es importantísimo. Y se meten a emprender, y le dicen, yo ahora, ya tengo el app, y ahora, ¿cómo hago que la usen? Y ahora, ¿cómo hago dinero? Y ahora, ¿cómo contrato gente? Y ahora, ¿no saben qué hacer? Claro, claro. Entonces, es muy importante que no nada más te avientes a ser emprendedor, si no entiendes lo que es el escalamiento. A ver, pero, a ver, ¿escalamiento es crecer? A ver, sí y no. Si escalamiento es crecer, es mejor crecimiento. A ver, si tú creces al 20% del año, y tus gastos crecen al 20%, creciste, pero tu margen no cambió mucho. Pero, ¿qué pasa si creces en ventas 40, 50% y tus gastos solo crecen 10 o 15%? Muy bien. Muy bien. Eso es escalar bien. A ver, en México, la empresa mediana promedio factura entre 40 y 50 mil dólares por empleado al año. ¿Qué? En México. No, espérense, saquen una calculadora, cuentavientes. A ver, vamos a hacer este cálculo ahorita. Eso te dice que tienes el suficientemente margen para que valga la pena el negocio. ¿Su número es 30, 25 mil por empleado? Si tienes 25 mil por empleado, seguramente no estás haciendo dinero. No te queda nada. No estás haciendo lana. Exactamente. Y si te salió 90 mil por empleado, estás muy bien. Estás muy bien. Estás muy bien. Qué buen número. Gracias. ¿Hay empresas que son inescalables? O sea, hay negocios que no se pueden escalar nunca jamás, por más creativo que seas. Sí. A ver, negocios de mucho servicio que estás vendiendo tu hora por tiempo, es difícil escalar. Una consultora, es muy difícil escalar, porque estás cobrando tiempo contra dinero. Y entonces, no puedes ya cobrar más. Tienes cierta cantidad de horas en tu día y no puedes hacer más. Sí. Entonces, el escalamiento es complicado. Tienes ahí que crecer tu nivel de clientes o tu nivel de experiencia para poder cobrar más la hora. Pero tus horas están limitadas. Entonces, tienes que poder hacer un producto que sea empaquetable y ese puede ser replicado por cualquiera. Entonces, es el tipo de cosas que te ayudan a escalar una empresa de servicios. Ok. Pero hoy, la tecnología te está permitiendo empaquetar muchos servicios y poderlos escalar. Y entonces, puedes grabar una clase en video, ponerla en internet y venderla un millón de veces por gente en todo el mundo. En vez de antes, ibas a un saloncito que rentabas en un hotel y dabas una clase a 20 personas. A ver, nomás quiero que me expliques una cosa, porque yo me he fijado que, y los apoyamos a muchos y los invitamos al programa, a darles promoción, que muchos chavos jóvenes creen que una muy buena salida a empezar en el mundo emprendedor y hacer lana rápida y hacer negocios es hacer una app. Y esa fue la segunda ola del internet. A ver. A ver, la primera ola del internet fue hacer anuncios de publicidad. Sí. La segunda ola fue las apps. Pero ya hay apps que hacen prácticamente todo. En Latinoamérica tenemos un rezago como de cinco años de implementación con los demás países. Entonces, puedes ir a buscar qué app fue importante en Estados Unidos, en Inglaterra y tal, en Inglaterra y México. Bien. Se puede ir bien. Pero la realidad es que el negocio de las apps ya cayó. En la tercera ola, que es un libro que escribió Steve Case, dice, en la tercera ola vamos a hacer negocios de internet que se metan a la infraestructura de nuestra vida. A tu supermercado, a la electricidad de tu casa, al agua de tu casa. Esos son los nuevos negocios de internet que realmente van a revolucionar. Entonces, la primera fue publicidad, la segunda fueron las apps, la tercera es la infraestructura. Y lo estamos empezando a ver. Los coches, es la empresa que más rápido está creciendo, Tesla. Amazon está comprando ahora Whole Foods para meterse físicamente a los supermercados. Estamos llegando a la ola donde va a tener que meter la tecnología a tu día a día con tu infraestructura. Entonces, las apps están limitadas. O sea, ya no vas a poder hacer un Facebook con una app. Hay un, el internet hay una cosa que se llama un monopolio natural. Hay una red social, no puede haber más. O sea, hay un Twitter, pues es una cosa diferente. Pero un Facebook, hay un Facebook. LinkedIn, hay un LinkedIn. Hay un Instagram. Hay un Instagram, ya no hay más. Entonces, el chavito que diga, voy a hacer una app y voy a hacer, a reemplazar a Facebook, eso ya no, eso ya se nos pasó. Claro. Para mi gusto, viene infraestructura, muy importante. Y segundo, blockchain. Blockchain es el nuevo internet. ¿Qué es eso? Tu computadora, hoy tu teléfono. Tú surfees y tal. Mañana sigue siendo igual de tonta que hoy. O sea, es muy poderoso, pero no prende tu teléfono. El nuevo internet es un internet que aprende. Y es un internet que entre más usemos, más va entendiendo nuestros costumbres y nuestras copas y todo. Y lo va haciendo. Y Bitcoin está basada en blockchain. Es una forma que nadie te puede robar el dinero. Bueno, si yo hago una transacción contigo y se registra en blockchain, se registra no nada más en tu servidor y en el mío, en el de Fernanda, en Lorena, en tal, y entonces está replicado en todas partes. Todas las elecciones se van a ir a blockchain. Ya no se van a hacer por los países y los gobiernos. Los bancos, todos se van a blockchain. Esa es la nueva. Porque se están metiendo a la infraestructura de lo que vivimos. Entonces, los apps, lamento decirlo, no te vas a hacer Facebook con un app ya. Sí, ya lo sé. Si quieren hacer un negocio, ¿qué es un buen negocio ahorita? Oye, y voy a decir una fórmula que a mí en lo personal no me encanta, pero ahorita es una buena fórmula. Ahora, el dinero tiene un precio de acuerdo a la geografía donde está. Un dólar en México, ¿cuánto compras con un dólar en la Ciudad de México? Vamos como ejemplo, unas papitas y un refresco, ¿no? Sí, sí. En Nueva York, ¿qué te compras con un dólar? Nada. En Tokio, menos. Menos. Entonces, en México tenemos gran acceso a Internet. Somos muy buenos programadores, somos buenos diseñadores, muy creativos. Y debemos seguir o subirnos su servicio al Internet y cobrar como si estuviéramos en Nueva York, como si estuviéramos en Chicago, como si estuviéramos en Tokio. Eso es un negociazo hoy. A ver, ¿cuánto te cuesta una hora de abogado en Nueva York? 600 dólares. ¿Cuánto pagas por una hora de abogado en México en Ixmiquilpan Hidalgo o en... Sí, sí, sí. ¿O cuánto en India? Sí, 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 claro. Entonces, contrato a un abogado graduado de una universidad en México que le pagues 25 dólares la hora, él está feliz y vende su hora en Nueva York a 75 dólares por Internet. Primera cosa, ¿es imposible hacer del negocio de todos ustedes cuentavientes un súper negocio solamente pensando en la República Mexicana? Sí, hay muy buenos negocios en la República Mexicana. Mira, como ejemplo, Clip. Es un negociazo. Clip te da un aparatito para que le metes a tu teléfono y puedas cobrar con tarjetas de crédito. Ah, sí, sí. Van volando. Sí. Y están en México nada más. Están creciendo como locos. Ok. Este, cubo financiero, ¿no? Que hace préstamos. Están volando. Están nomás en México. Entonces, hay muchas oportunidades para hacer nada más en México. Sí. Yo lo que digo, si lo vas a hacer, ya hazlo mundial. México es la economía. La segunda hoy, estamos a punto de pasar a España. Es la economía española más grande del mundo. Somos una economía de 1.2 trillones de dólares. Si no puedes ser una empresa grande con 1.2 trillones de dólares de economía, algo está más. Claro. Ok. Pero la realidad es que se pueden ser empresas muy grandes en México. Estamos de regreso a un W Radio y estamos en una gran plática con Daniel Marcos, experto en crecimiento de empresas y escalamiento acelerado, hablando sobre las cuatro decisiones que deberíamos estar tomando todos los empresarios que queremos, más allá de crecer, escalar tu empresa. Y dominar tu mercado. Y dominar tu mercado. Ok. Punto número uno. El equipo. Todo empiezas por el equipo. El equipo, si tienes el equipo correcto, te da felicidad y te da libertad. Hay muchas personas que dicen, es que ya no me divierto en mi oficina. Sí. Y es el personal equivocado. Sí. Y si te hablan 40 veces al día, si estás de vacaciones, es libertad. Sí. Entonces, yo quiero que mi equipo, si le veo el equipo, necesitamos hacer esto y que me digan, sí, perfecto, y lo ejecuten correctamente, que tengan la capacidad para ejecutarlo correctamente. Claro, claro. Y eso te libera. ¿Cómo encuentras, cómo atraes un equipo súper capaz o gente muy talentosa o la gente adecuada? Hay dos cosas. La primera es, tienes que vender tu visión. La gente quiere trabajar en las empresas líderes. Entonces, si tú tienes una empresa líder en el mercado, la gente quiere trabajar para ti. Tienes que poder dominar la tinta de la industria para que los mejores solicitantes quieran venir a aplicar contigo. Es importantísimo. Y segundo, tienes que poder decir esto con todos los empleados. Si tu empleado estuviera en el mercado y el puesto estuviera vacío, ¿te emocionaría recontratarlo, sí o no? ¿Cómo? Haz una lista de todos los empleados. A ver, hagan una lista de toda la gente que trabaja con ustedes. Muy bien. Y di, ¿cuáles de ellos te emocionaría recontratarlos si estuvieran en el mercado y tu puesto estaría vacío? Ha habido muchas veces que llegas a un empleado A y el empleado se hace C inmediatamente. Porque tu ambiente tóxico de trabajo, los vuelves es... ¿Cómo? Otra vez, otra vez. ¿Qué? Claro. Muchas veces contratas a un gran empleado, que es excelente ejecutor, y lo metes a un ambiente tóxico. Y si tu empresa tiene el ambiente tóxico y la cultura de tu empresa no es buena, esa persona atura y se vuelve C. Y el loco ha escorridor los seis meses. Entonces, la primera decisión es personal. Ok. ¿Y cómo sabes si tienes el personal adecuado? ¿Qué tanta felicidad tienes en el día de trabajar? ¿Y qué tanta libertad te da a tener tu negocio? Ok. Si trabajas 18 horas diarias y te hablan 40 veces por día tu teléfono, no tienes el personal adecuado. Ok. O detestas ir a trabajar. La segunda es estrategia. Y la estrategia se refleja en tus ingresos y en tu crecimiento. ¿Cuál es el número mágico para saber si tu estrategia es correcta? Que crezcas al menos al dos veces el crecimiento de la industria. Si tu industria crece al 10 en promedio, tú tienes que crecer al menos al 20. Y eso quiere decir que tus clientes están demandando tus productos y le estás quitando clientes a la competencia. Y acuérdense, el promedio es el promedio de las buenas y las malas. Si tú quieres una empresa buena, tienes que estar arriba del promedio. Al menos al doble. Y la mejor forma de poder tener una estrategia que realmente tenga esa demanda es que puedas decir tu estrategia de una forma muy clara y sencilla. A ver. IKEA, como ejemplo. A ver. La estrategia de IKEA es no vendas o transportes aire. La silla, metes una caja cuadrada y el 70-80% es aire. Sí, tienes razón. Todas las empresas de muebles del mundo transportan y almacenan aire. IKEA no. Todo te lo venden cajas desarmado para que tú lo hagas. Sí, claro. Entonces, sus costos de transporte y almacén son menos de la mitad de la industria. Ahí está el negocio. Todas las mobileras del mundo transportan aire. ¿Cuánto te cuesta transportar aire? ¿Y cómo sacas tu estrategia? Tienes que entender primero tu vieja, tu sueño a largo plazo, que es una respuesta de tres cosas. ¿Qué te apasiona? ¿En qué eres bueno? ¿Y cómo haces dinero? ¿Y cómo haces dinero? A ver, tu idea es eso, Lili. ¿Qué te apasiona? ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres el mejor del mundo? ¿Y cómo haces dinero? Y la respuesta de esas tres encuentra que se está repitiendo. Como ejemplo, a mí me encanta andar en bicicleta de montaña. Ese me apasiona. Yo puedo andar en bicicleta de montaña 15 horas diarias. La gente me dice, haz lo que te gusta y la lama te va a llegar. Si me dedico a hacer bicicleta de montaña, ¿me apasiona? Sí, sí, me apasiona. ¿Conozco a alguien que viva de hacer bicicleta de montaña, que viva bien? No. Y aparte, ¿puedo ser el mejor en el mundo? Ya estoy bastante gordito, grandecito. Ya no tengo la capacidad de un chavito de 25 años de andar en bicicleta. Por lo tanto, no ando en bicicleta de montaña. Entonces, encuentro un negocio que te cumple esas tres cosas. Tercer punto. Tercer punto. Este les va a doler en el alma. Porque todo esto que hemos platicado no sirve de nada si no sucede lo siguiente. Si no lo ejecutas correctamente. Ejecución. De hecho, yo creo que de los locos a los emprendedores exitosos, hay una línea muy débil que es ejecución. Mark Zuckerberg, si hubiera salido y he dicho, voy a hacer una red mundial para conectar a dos millones de gentes y no la puedo ejecutar, ¿qué le hubiéramos dicho? Este güey está loco. Tienes que hacer tres cosas importantes. Primero, tener prioridades muy claras. Y aquí el mayor problema que tenemos con los emprendedores es que tienen demasiadas prioridades. Entonces, no, hay que limitar prioridades a tres o cinco prioridades al trimestre y al año, nada más. Segundo, métricas. Si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Todo lo que se hace en tu negocio tiene que ser medible. Si la gente dice, no, eso no lo puedo medir, no. O sea, no lo entiendes suficiente para poder medir. Bueno, la cuarta decisión. Efectivo. Y el efectivo se refleja en oxígeno y opciones. Es lo que te da la sangre o la gasolina para tu negocio. Si no tienes dinero para pagar nómina o no pagar renta, tu negocio se muere. Reservas, reservas. El oxígeno es un, el oxígeno de tu negocio o tu efectivo es un reflejo de las otras tres. Si tengo malas personas, no tengo flujo. Si tengo una mala estrategia, no tengo flujo. Si ejecuto mal, no tengo flujo. Entonces, las empresas todas se quejan de flujo. Le digo es que el problema no es el flujo. El problema es que generó el problema del flujo. Claro. Vamos a ver qué es el problema del flujo. El flujo es el síntoma de algo más profundo. Exactamente. Entonces, la gente dice, no, es que no hay lana en México. Le digo, en México hay mucha lana. El problema es que tu estrategia está mal. Yo no conozco ningún buen proyecto que no sea el levantado capital. Porque siempre hay inversionistas que quieran buscar buenos proyectos. Entonces, ahí lo importante del efectivo. Tienes que aceptar que el crecimiento chupa efectivo. Entre más rápido creces, más dinero le tienes que inyectar a tu negocio. Porque los negocios tienen ciclos de efectivo donde entre más rápido creces, se hacen más tontos y más largos. Y se va atorando el efectivo. Entonces, los emprendedores me dicen, oye, es que crecí 40% el mes pasado. Y digo, perfecto. ¿Y cuánto dinero le vas a meter a tu negocio? Dijo, es que crecí 40. Le digo, perfecto. ¿Cuánto le vas a meter? Entre más rápido creces, más le metes. Y la gente no entiende eso. Y cuando cree que está creciendo, no se preocupa del efectivo. Y el efectivo te acaba matando. Bueno, pues, no sé, quien quiera un Kleenex, un abrazo, unas palabras y aliento después de haberte oído. O sea, es que ayuda también, Daniel. Pero eso es todo. Ayuda. Lo que estamos haciendo en México. O sea, queremos irnos todos a vivir a una comuna empresarial con Daniel Martos. Y que nos resuelvas todo. Y que nos resuelvas todo. Pero hay grandes herramientas para escalar negocios. Para mí, en mi Biblia, hace el libro Scaling Up. Scaling Up de Vern Harnish. Para que te des unidad. Vamos a tuitear el libro de Scaling Up. Fue el segundo libro más vendido en Amazon el año pasado, después de Harry Potter, en México. Wow. Así de importante es el libro. Búsquenlo. Scaling Up de Vern Harnish. Ahora, te podemos ver. A ver, ¿dónde? Mira, vamos, de hecho, tenemos a Vern a México. Ajá. El 26 de septiembre. ¿Vern? Sí. ¿Qué día? El 26 de septiembre. ¡Puf! Entonces, tienes que estar ahí. En el camino de Raíl Colán. Un día completo. Vamos a tener a Vern todo el día. Enseñarnos cómo escalar sus negocios. Entonces, en la mañana. Apunten la fecha. El 26 de septiembre ya parten. Ahora sí que estamos dando un save the date. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a hacer un evento completo. Donde Vern va a dar todas las bases del escalamiento de los negocios. Te va a enseñar cómo tomar esas decisiones correctamente. Y luego tenemos en la tarde lo que le damos el User Conference. Donde va a haber pláticas específicas. Y me dice, oye, tengo un problema con los valores de mi negocio. Es la plática para eso. Tengo un problema con la estrategia. Y va a haber pláticas con expertos en la materia. En todas las herramientas que necesitas para escalar tu negocio. Y así puedes identificar en qué tienes debilidad y lo puedes hacer. Sensacional. A ver, el evento es Scaling Up User Workshop. 26 de septiembre de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. Viene Baron Harnish en el Camino Real aquí en Polanco. En la Ciudad de México. Para que los que nos escuchan en el resto del país. Si realmente quieren tener lo que pocos tienen. Y ser el empresario que poca gente es. Bueno, hay que hacer lo que muy pocos están dispuestos a hacer. Vengas a la Ciudad de México a ver a este hombre. Que es el segundo libro más vendido en Amazon. Después de Harry Potter. Es una locura y es una biblia para muchos emprendedores. Este, estos para empresarios, emprendedores. Los que quieren empezar. Cualquier ejecutivo de una empresa que quiera escalar. Si no quieres nada más crecer y quieres escalar. Quieres entender cuáles son las llaves del escalamiento de los negocios. Baron las va a platicar. Y va a haber conferencias específicas. De todas las áreas que tienes que mejorar en tu negocio. Para que puedas elegir cuáles son las que más necesitas en ese momento. Ahora, toda la información está. Ahorita les mando todo por Twitter y Facebook. Es ScalingUpWorkshop.com.mx Cero se agobian. Ahorita les pongo la liga en Twitter y en Facebook. Este, obviamente es un cupo limitado. Apúntense ya 26 de septiembre. Un placer tenerte acá. Y si quieren torturada a Daniel sin parar. En Facebook es Daniel Marcos. O arroba Capital Emprende. En Twitter o CapitalEmprendedor.com En mi blog. El teléfono de su casa es 5428. Ah, ¿verdad? Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Un placer estar acá como siempre. Gracias.